Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Ante la comunidad del barrio La Inmaculada fue presentado el proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Cibaté. Este ambicioso proyecto se ejecutará durante ocho meses y contará con recursos del departamento de Cundinamarca y el municipio. Ante la comunidad de los barrios Santa Teresa y La Inmaculada y con la presencia del alcalde municipal, los secretarios de despacho, las directivas de las empresas públicas municipales y la empresa constructora, fue socializado el proyecto de ampliación de la planta de agua potable de Cibaté. Tenemos la oportunidad de socializar a toda la comunidad la iniciación del proyecto de ampliación de nuestra planta de tratamiento de agua potable. Hemos tenido una concurrencia muy importante aquí precisamente donde se van a desarrollar la mayor cantidad de obras en el barrio La Inmaculada. Estamos en su salón comunal y presentándole precisamente a toda la comunidad, a todos los actores sociales del municipio, a todos los posibles afectados por los impactos que vaya a tener con la ejecución del proyecto. Y con el fin de que conozcan cómo va a ser el proceso de ejecución, quiénes van a ser los responsables de la ejecución del proyecto, el tiempo estimado para el mismo y cuál es el alcance de este proyecto. Y es la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable en nuestro municipio. De igual forma, con esto buscamos mayor capacidad, mayor presión y el aumento en cuanto a la capacidad de depósito aquí mismo en la planta. Estamos duplicando prácticamente esos tanques de almacenamiento y desde luego también como cualquier elemento ha cumplido su vida útil y hoy de acuerdo a un ejercicio que se hizo con las empresas públicas de Cundinamarca y con una bolsa de recursos que se vienen ahorrando de tiempo atrás prácticamente, buscamos en que una parte la colocara el departamento en cabeza de la empresa de servicios públicos del departamento y otra parte la colocáramos los cibateños. El gerente de las empresas públicas municipales de Cibate, Ernesto Forero, habló de este ambicioso proyecto que beneficiará a toda la población, sus principales características y bondades. Bueno, nosotros vamos a hacer prácticamente una ampliación de la planta que va a duplicar su capacidad de producción de agua potable. Estamos hablando de que actualmente la planta tiene una capacidad de 35 litros por segundo para producción y vamos a hacer una ampliación que permita producir 63 litros por segundo. Se van a construir unas infraestructuras adicionales como un nuevo sistema de floculación, instalar unas colmenas de sedimentación de alta tasa, la construcción de cuatro nuevos filtros para el sistema de tratamiento, la construcción de un tanque de cerca de 800 metros cúbicos para almacenamiento y la extensión de una nueva red de distribución de agua potable hacia el sector industrial del municipio de Cibateño. De otra parte, también habló del impacto del proyecto para con la población cibateña. Bueno, consideramos que los impactos en primer lugar van a ser más positivos en el sentido de que vamos a garantizar el abastecimiento a toda la población con un horizonte de 25 años de crecimiento de nuestro municipio. Entonces, creo que este es el mejor impacto que es de carácter positivo. En cuanto a los impactos negativos, efectivamente durante la ejecución del proyecto muy seguramente vamos a tener que realizar algunos cortes programados para empalmar infraestructura antigua con la nueva infraestructura que se va a construir. Nosotros tenemos un horizonte de ejecución de ocho meses, el plan de ejecución está presentado en su totalidad, donde se tiene programado cuál va a ser la infraestructura por la cual se va a iniciar y cuál va a ser la última actividad que se va a desarrollar. Eso está perfectamente programado y esperamos que se cumpla en un 100%, esa es toda nuestra intención, que no nos ocurran o nos surjan eventualidades que puedan impactar el proyecto y cumplir a cabalidad con este cronograma. La comunidad presentó el interrogante que hacía referencia del suministro de agua potable al municipio de Soacha, lo cual fue desmentido rotundamente tanto por el gerente como por el mandatario de los cibateños. Sí, dentro de la ampliación de la planta está considerada la población del municipio de Cibate y una pequeña red que estamos hablando son llegar en cuatro pulgadas al sector industrial, pero exclusivamente a todo el área de la zona industrial perteneciente exclusivamente al municipio de Cibate. Para ningún proyecto de habitación de otro municipio se está proyectando esta ampliación. Y a preguntas que hoy nos hacían, como mencionar que había el comentario de que esta agua al estar en Chusacá iba para Maiporé. Esto es de aclararlo desde ya, es negar en absoluto que esto no es cierto, que es la ampliación simplemente para el perímetro nuestro, lo que es la cabecera municipal en cuanto a población y la parte industrial de nuestro municipio. Es muy seguro que dentro de los impactos negativos del proyecto, los cibateños tengamos que afrontar algunos cortes en el suministro de agua potable, los cuales serán programados estratégicamente para darlos a conocer a la comunidad. Bueno, en cuanto a la parte de los posibles cortes de agua que se van a presentar, eso no hay que decirle mentiras a la comunidad, pero hemos hablado con el contratista de que estos cortes de agua que se vayan a presentar sean organizados, sean coordinados con la empresa de servicios públicos y aparte de ser coordinados, que tengan la información de la comunidad. Pero, Rito, a la pregunta que usted hace de los cortes de agua, precisamente eso es lo que pretendemos con este proyecto, que en un tiempo no muy lejano, Dios no quiera llegar a haber otra escasez de agua, nos toca hacer estos cortes de agua y rotarnos como nos pasó hace unos años. Pero hoy, hablando de los cortes, es la coordinación que podamos tener entre el contratista y la empresa de servicios públicos. ¡Gracias!